Ay, esta es la tecla M para la selección Dios en el cielo, Dios en la tierra Como en Malvina preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar Dale, Argentina, que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito, yeah Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale, Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Donde sea, te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale, Argentina, no podés perder Le mandamos, le mandamos cumbia, perro Esto es la T y la M ¿Y qué personajes? Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando ¿Por qué quieres más de mí? Y yo te lo doy Te viene y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Ey, como siempre Nos volvemos a juntar la T y la M ¿Qué personajes? Yeah Me enamora la forma en que te pegás Y te mueves Sigue bailándome Sigue bailándome Sigue bailándome Pégate poco a poco Y bésame Amé Amé Por si mañana no te veo Amé Amé Por si mañana no te veo Amé Amé Por si mañana no te veo Amé Otra vez me enamora la forma en que te pegás Amé Y te mueves Y te mueves Le mandamos cumbia, perra Ay Despacito 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 Tampoco Despacito 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 Depacito Mami, tú solo escribe y ponte linda pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe, en Medallos tú vives Ponte linda pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y nos fumamos ahí en el mirador Yo te recojo en la mechapa, te duro pero mami sin amor Y si te paso a buscar y nos fumamos ahí en el mirador Yo te recojo en la mechapa, te rico pero mami sin amor El romper y pa' hipnotizarme, volví a fregarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quito del party, me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me limpio del party, me quito de todo por ella Y ahora sí nos despedimos, ¿ok? Recuerden, si tienen frío, te arriman a esto que está prendido, hermano Mano arriba Y es fanática de lo sensual Ella tiene una apotomía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le quitaría Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entrano mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Tardar mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidar? Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate todas las noches Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Una y otra vez Quédate otra vez Esto es la T y la M Para todos los barrios del país Le mandamos cumbia Perro Una noche más Y copas de más Que no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nada Ni le llego No me gusta en el Instagram Mami búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas te cazas Ese cabrón ni te abraza Yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a tetearte Tú con cualquier outfit lo partes Baby tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Es, es demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduo Y en la cara me lo tatuo Ey, ey Improvisadamente Le mandamos cumbia, perro Bueno Esto dice así Le mandamos cumbia, cumbia, cumbia Le mandamos cumbia, perro Tengo par de babies Flotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás moja Y yo que tengo sed Ey Dime qué vamos a hacer Tengo par de babies Flotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás moja Y yo que tengo sed Ey Dime qué vamos a hacer Despacito 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 Esto es la T y la M Para todos ustedes Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Ey, ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Ey, ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pará, 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 pará Le mandamos cumbia Ja, 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 ja Despacito 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 Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decía Cuando yo te lo hacía Ey Dile que tú eres mía 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 Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Ey Suena ese punteo Para todos los feos Ja Dice así Hoy me levanté Del lado izquierdo de la cama No quiero drama Y por eso enrolo un filisito en marihuana Pa' cortar la semana Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Y bueno, seguimos con esto Para todos los barrios del país Más de ahí un Florencio Varela Dice así Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Despacito, despacito, despacito Con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos Dice así Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que lo acabo de tetear Eh, pero es majita, ella no es de frontear Ella es cachadita, pero pa' sexo atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es cachadita, pero pa' sexo atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Echa tres tequilas y ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno Ay Especialmente para todos los barrios del país Nosotros somos la T y la M Y le mandamos cumbia perro Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Con ese traje de baño parece de revista Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuy Que su película no se la creo Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El que vos tuyo no llegaste ni él Tírame cuando tú quieras Lo hacemos callado, nadie tiene que saber Y bueno, esto dice así Me sirve mix, parte 3 Para toda la gente Le mandamos cumbia perro Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca La 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 Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca La 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 Y rico la pasamos Oye, yo iré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Te esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella no tiene la corona en la cabeza Ya la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir Dice paso Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación No la vida Sé feliz yo invito Por eso Sal y perrea 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 Dice Ni aunque me tire en el ramo Me caso Sal y perrea 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 Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Te mandamos cumbia perro Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Mi vecinita le gustan los jangueitos A cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita Porque media libera a la chamaquita Sal y perrea La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve E-a 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 Despacito 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 Ya no la encuentro ni en mi maife Veino sé de ella Otro fillip pásame el like Pero a nombre de ella Pensando voy a aprender otro No sé qué pasó con nosotros Que tú te sueltes conmigo Y no estés Persia Persia La puerta está con seguro Solamente por si acaso no pilla tu mai La calentura del hi Ahora suéltate conmigo Y no estés Persia Ay Que suene ese punteo Porque si vos me llamás Yo llevo volando Hey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Hey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Siempre pensando en tu nombre vivo distraído En la Mercedes En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin robar mi cama Sin robar mi cama Mi nombre gritando Sin robar mi cama Me pide más No se cansa Parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Y bueno Y bueno Con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Que tomen de otro lado Te mandamos cumbia perra Ja Dicen que soy un delincuente Por ahí la gente es lo que habla Ey Por mi cablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí No me dejo solo y me di cuenta Que neta pa' mí Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con lo mío activao' Ustedes todos me lo han dao' Ay La Teila M Revisadamente De Florencio Varela Le mandamos cumbia perro Yo le doy lo que le hace falta Dice que la obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y bueno, le mandamos a capela ahora perro Vea pues, no hace mucho a tu insta yo entré Tengo que liberar el letré Lo de ahora no deje pa' después Qué pena con usted Parcerita dime que hubo Ey Quiere que se lo haga rudo Yeah Si hay más gente ni la saludo Ey Si quiero olvidarme la ayudo Cuando me preguntan por ella siempre me hago el mudo Ey Quiere que se lo haga rudo Ey Si hay más gente ni la saludo Si hay más gente ni la saludo Si quiero olvidarme la ayudo Cuando me preguntan por ella siempre me hago A ver qué onda Le mandamos cumbia perro Dice así Me llama a las 6 pa' fumarte otra de Haze Son 7 los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10 A.M. Cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah Dice así Tú me tienes perdido Eh Entre mi mente y corazón se encuentra un lío Me tienes confundido Eh Contéstame el calma y al me tienes mal Me tienes vacío Eh En nadie confío Hace horas que tengo el cora partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes con olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabe que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda no caigo en tu táctica Táctiki-tac suena el clock I don't give a fuck suena el pampe la clock Pero perra llega más no se acaba Le toco No soy cantante de trap Soy cumbiero mi amor Ja 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 ¿Y qué onda gente le cae? ¿Si o no? Bueno Mándale cumbia perro Despacito 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 ¿Si? 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 ¿ mü? ¿Si? lushísimas gracias gente ¡Gracias!